Mi idea es presentarles un proyecto que empecé hace más o menos dos años. Yo no soy el único programador en el proyecto, hay otros chicos que están colaborando. Y básicamente la motivación de este proyecto es que cuando yo aprendí a programar y cuando me empecé a interesar por la programación, la historia era diferente. Es decir, uno tenía la posibilidad de aprender a programar, pero había lenguaje de programación que no eran muy atractivos. Es decir, uno no podía lanzarse a crear su propio videojuego porque la programación estaba un poco más pensada para un perfil matemático. Para hacer cuentas, para hacer algoritmos, para hacer cosas que a veces a un chico no lo entusiasman desde un principio. Hoy día, el mundo cambió. Es decir, hoy los chicos tienen acceso a la tecnología, tienen la posibilidad de empezar a interesarse por las computadoras. Y no solo es diferente lo que ocurre afuera, sino también lo que pasa adentro de la computadora. Hoy tenemos computadoras que son muy poderosas desde el punto de vista multimedia. Se puede hacer de todo. Un chico de 10, 12 años podría construir su propio videojuego. Podría filmar películas, podría hacer aventuras gráficas, podría hacer un montón de cosas que muchos de nosotros, que incluso somos programadores, pasamos por la etapa difícil. No nos dejamos de sorprender. Es valiosísima la posibilidad que hoy tienen los chicos para poder construir y trabajar con la computadora de manera creativa. El proyecto que yo les voy a presentar, Pilas, lo quiero mostrar de manera breve con tres conceptos. Tres cosas que me parece que definen el proyecto y que lo marcan de alguna manera como algo distinto y que vale la pena al menos conocer. El primer punto es que la programación para mucha gente que no conoce es algo aburrido. Y al contrario, todos los que programamos nos damos cuenta que es todo al revés, que es divertido. No hay que ser un científico para usar la computadora y construir algo como un videojuego o una aplicación web. ¿A qué me refiero con divertido? Con que uno puede trabajar de manera interactiva con el lenguaje de programación. Puede escribir algo de código y ver qué resultado genera, cómo se ve, cómo interactúa con un usuario. Les voy a dar un ejemplo de esto. A ver. Lo que ven acá es una consola interactiva del lenguaje de programación Python. O sea, uno acá podría empezar a escribir algo de código y obtener un resultado. Y también tienen la posibilidad de usar este módulo, esta herramienta que yo les quiero mostrar, que es Pilas. Que a medida que yo ejecuto las sentencias de este módulo del lenguaje de programación, observo un resultado. Fíjense que yo escribí iniciar y lo que apareció es una ventana en donde puedo empezar a crear personajes y a construir mi videojuego. Es decir, si yo termino de escribir el código de mi juego y se lo entrego a alguien para que lo juegue, solamente va a ver esa ventana de ahí. No va a estar viendo el código. Aunque yo puedo mostrarlo para que vea que efectivamente se puede trabajar en equipo y se puede mejorar el videojuego a través del código. Por ejemplo, si yo quiero hacer un personaje, podría, por ejemplo, hacer algo como usar esto que es el módulo actores. A ver, ¿hacemos este cambio? Ahí. Fíjense que el código no es complicado. Yo escribo pilas.actores y el nombre de un personaje. Y como yo dije, Pepe es igual a eso. A partir de ahora puedo hablar de Pepe. Esperen que subo. Si yo escribo Pepe punto, voy a estar hablándole a ese personaje. Les voy a poder dar alguna orden para que haga algo. Por ejemplo, saltar. O le puedo decir, decir. Un ejemplo clásico de programación es hacer algo que diga hola mundo. Pero acá con pilas vos lo haces de manera un poco más divertida. Digamos, no haces print hola mundo solamente. Esto que ustedes ven acá es un personaje. En pilas se llaman actores. Por eso yo usé este módulo que está acá. Yo podría hacer otro personaje. Este personaje, por ejemplo, es un pingüino y yo con el teclado lo puedo mover. Pero fíjense que el concepto es el mismo de antes. Yo le di un nombre y a partir del nombre puedo empezar a interactuar con ese personaje desde el código. O desde la ventana, como el caso del pingüino que con las teclas lo puedo mover. Algo que tienen los actores son propiedades. En la escuela nosotros identificamos un punto en un eje cartesiano como una coordenada X e Y. Acá en un juego también. Por ejemplo, si yo digo Y es 100, hago que el personaje se mueva a ese punto. Y si digo X, estoy hablando de otro punto. Horizontal y vertical. Fíjense que si yo pulso F12, puedo ver, no sé si se alcanza a ver bien, que este personaje está situado en lo que sería el primer cuadrante, digamos, del eje de coordenadas. Y si pulso F, no sé si se va a ver. Ahora voy a ver si lo habilito de otra manera. Este personaje, cuando yo lo muevo también, algo se me bloqueó en el teclado. Demonios. Bueno. Algo pasó con el teclado. Bueno, les voy a seguir mostrando lo que pueda. Miren. Pepe, entonces cambiamos esta coordenada que es X. Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, téngame paciencia, por favor. Vamos a intentarlo de vuelta. Vamos. Bien, teníamos entonces un actor. La tipografía se ve ahí. Sí. Lo que les estaba mostrando que había atributos como X e Y. También hay otros como escala, que indica el tamaño del personaje. Y hay otro como rotación, que son los grados de inclinación que va a tener el personaje en el escenario. Adicionalmente, uno cuando trabaja con videojuegos busca hacer movimientos, no solamente posicionar el personaje en un lugar de la ventana. Si yo, por ejemplo, quiero que este personaje se mueva a la izquierda, tendría que escribir un código más o menos de este estilo. Ir asignando cada vez números más chicos. Una posibilidad que da pilas es que uno acá, en lugar de especificar números cada vez más chiquitos, use un valor final. Si yo le digo que la posición horizontal tiene que ser 0 y después 200, le estoy diciendo que primero vaya al punto 0 y después al punto 200. Y ahí es donde puedo empezar a trabajar con animaciones. Particularmente en Python, si uno tiene una lista de este tipo y la multiplica, hace que esos elementos de la lista se repitan uno atrás del otro. Así que puedo reutilizar eso para decir que el personaje se tiene que mover ida y vuelta unas, no sé, tres veces en este caso. Lo mismo con la rotación y lo mismo con la escala también. Yo a la rotación podría decir que regrese a 0 y la escala a 1 para tener el personaje originalmente como lo tenía al principio. Entonces, ¿cuál es el concepto, el segundo concepto clave? Yo les mostré que programar es interactivo. O sea, a diferencia de lo que uno hacía hace unos años, acá uno puede trabajar directamente con la consola y ver qué está ocurriendo. Lo segundo importante son los actores. Yo puedo hacer que mi personaje de videojuego sea tan específico como quiera, pero los actores en pilas son personajes ya predefinidos. Y uno puede empezar a jugar con estos personajes predefinidos, utilizarlos para hacer prototipos y después personalizarlos como uno quiera. Estos son algunos de los personajes que ya están incluidos en pilas, algunos de los actores, pero uno fácilmente los puede transformar en otra cosa. Para darles un ejemplo de esto, yo por ejemplo acá en mis archivos tengo, por ejemplo, este personaje, bicho.png. Es una imagen. Bueno, entonces yo podría tomar al personaje Pepe que está acá y decir que la imagen es bicho.png. Bien, y... Algo mal no anda bien. Espérenme un ratito. A ver. Sí, podría darle la ruta completa. El personaje, fíjense que es el mismo, puede hacer las mismas cosas. Y lo único que cambia es la apariencia, que es un atributo. Cuando uno empieza a utilizar pilas, lo que puede hacer es comenzar a trabajar con los actores y después inspeccionarlos. La función ver, yo le puedo dar cualquier objeto y me va a imprimir el código fuente de todo el contenido de ese personaje. O sea, yo podría hacer ver y enterarme que en realidad ese comportamiento no es un secreto. O sea, todo el código está disponible para que uno lo pueda ver, lo pueda modificar, lo pueda distribuir. Y fíjense que acá, zanahoria es una clase hereda de actor. O sea, que yo el día de mañana quiero hacer un actor personalizable, liviano, lo hago a partir de actor. O si quiero hacer una zanahoria especial, lo hago a partir de zanahoria. Y acá se ve un poquito del código y el nombre de la imagen que tenía la zanahoria originalmente. ¿Me van siguiendo hasta acá más o menos? Bien. El tercer concepto que me parece interesante es que hasta ahora yo estoy haciendo un juego que no tiene comportamientos. O sea, excepto el pingüino que yo lo podía mover, a la zanahoria solamente la puedo hacer funcionar a través del código. Tengo que escribir algo para que ese personaje reaccione. Las habilidades, en realidad lo que te permiten es que vos tomes a un personaje y le agregues comportamiento, le enseñes a hacer algo. En este caso yo podría volver al código de antes, a que se vea como un bicho, por ejemplo, y podría tomar a este personaje y decirle que aprenda. Y que aprenda a rebotar como una pelota, vamos a suponer. Y el personaje, fíjense que ya tiene un comportamiento distinto. Si yo tomo un actor nuevo, vamos a suponer, y no sé, quiero tener muchos de estos actores, puedo tomar pelota y multiplicarlo por, no sé, 5. Vamos a suponer y fíjense que ya interactúa con el otro actor que había hecho antes. O podría, no sé, hacer actores, una caja, pero la voy a multiplicar también por, no sé, 6. ¿Ven? Y ya empiezo a añadirle comportamiento a cada uno de los actores. No sé, vamos a volver de vuelta a zanahoria y le puedo poner que aprenda a ser arrastrable. Entonces, en este caso yo puedo usar el mouse para mover al personaje. Esta no es la única forma en la que uno puede añadirle comportamiento a los personajes. Pero el hecho de que uno lo pueda hacer con tanta facilidad para mí es valioso porque en poco tiempo podés mostrarle a alguien lo que se puede hacer. Y a partir de cuando uno empieza a tener una necesidad más específica, yo quiero que solo se pueda mover si estoy en un determinado nivel de puntaje o no perdí vidas. Ya ahí uno puede avanzar y hacerlo de una manera un poco más compleja, pero lo fácil, lo inicial, uno lo hace rápidamente. ¿Quieren hacer alguna preguntita? Por ahí fui un poco rápido. Decime. A ver, podría decir... Por ahora no, porque no le dije que rebotara o que participara de la física. Los modos que lo que recién me bloqueó el teclado no lo quiero hacer. Pero créeme que si pulsás F12 se ven las coordenadas, si pulsás F8 se ve la silueta de cada uno de los objetos. Lo que puedo hacer para que interactúe por ahí es hacerlo rebotar como algo, como una pelota, rebotar como... Es ahí estaría interactuando con los demás. Ahora voy a comentar un poquito más cómo funciona lo de la física para que quede un poquito más... Ser un poquito más claro. ¿Quieren hacer alguna otra preguntita? Porque yo les quiero... ¿Cómo? Sí. Sí, es en realidad las habilidades son una lista de objetos. O sea que vos podés instanciar cuantos objetos quieras y todos van a estar... Contestando a tu pregunta, sí, podés tener tantos como quieras. Otra posibilidad es que vos, si querés hacer algo y tener control sobre el personaje, hay un método que se llama actualizar. Cada actor tiene un método que se llama actualizar. Entonces, si vos definís código ahí, ese código se va a ejecutar siempre. La diferencia entre un videojuego y una aplicación normal es que el videojuego generalmente está haciendo algo todo el tiempo. O sea, el ejemplo del editor de texto es diferente a un juego porque el editor está como casi todo el tiempo durmiendo. Vos tenés que apretar una tecla para que pase algo. En un videojuego no, siempre tiene que haber algo ocurriendo. Aunque vos no estés jugando, el juego está como vivo. Una opción, si querés, es definir el método de actualizar y ahí podés trabajar un poco más fina las habilidades. Entonces, para... ¿Désame? ¿A las? Perdóname. ¿A las, perdóname? ¿Sí? ¿Sí? Claro, exactamente. Sí, sí. Sí, lo más sencillo es programar cada una de esas acciones en un objeto y poder intercambiarlos. Ahora, si puedo, muestro un ejemplito de eso. El personaje, por ejemplo, pingüino, viste que cuando yo tocaba el teclado caminaba y también salta todo a partir de tener objetos que representan cada uno de los movimientos y poder intercambiarlos. Les resumo un poquito la idea del proyecto. Más o menos se las conté. Es poder acercar la programación a los más chicos, a los que tal vez nunca hicieron un videojuego pero tienen ganas. O sea, la orientación para mí es en principio como lo más importante. Es lo que me motivó a mí a empezar el proyecto y es lo que está invitando a muchos chicos a que también participen. Este proyecto es un proyecto de software libre y es comunitario. O sea, yo formo parte de un grupo que es Loser Juegos y el código del proyecto y los derechos de poder distribuirlo son de toda la comunidad. O sea, que si a ustedes les gusta pilas y quieren conocer cómo está hecho, lo quieren modificar o quieren hacer su propia versión, está completamente permitido. Tienen la libertad de hacer eso. Comunitario significa que nosotros somos un grupo que acepta mejoras de toda la comunidad y que estamos atentos a todo lo que necesiten. Una de las cosas que se hizo hace muy poquito es llevar el código de pilas a las computadoras XO, a las OLPC. Entonces, tal vez exista la posibilidad que muchos chicos en Uruguay, en Perú o en otros países tengan la posibilidad de tener este software en sus computadoras. Y eso significa un montón de trabajo que estamos haciendo para que ese software corra bien ahí. Es decir, para que pilas funcione bien. Es multiplataforma, o sea, funciona en Mac, en Linux, en Windows y también en Sugar, que es el sistema este que les digo que tiene las compus XO, que es un Fedora, es un Linux. Algo por ahí que es un poco... Decime. ¿Qué es lo que se hace? Existe la... Teóricamente se podría hacer, pero no es algo en lo que estamos... Es que al menos los que estamos en el equipo no conocemos mucho de eso. Existe un prototipo de pilas corriendo en JavaScript que funciona en un navegador, pero tenemos que seguir trabajando en eso como para que más o menos funcione. Yo creo que sí. Sí, de hecho hay dos bibliotecas en... Hay dos bibliotecas en Android. Una es P-Game, que originalmente pilas estaba construido arriba de P-Game. O sea que existe la posibilidad de llevar el código a funcionar en Android. ¿Vos conocés de desarrollo para móviles? Si me das una mano, yo con gusto laburaría en llevarlo a celulares. Sí, me gusta la idea. Está bueno. Una cosa que por ahí es un poco difícil porque parte de varias discusiones entre los programadores es que todo el código está completamente en español. La documentación, los tutoriales y el código que uno escribe es directamente en español. Eso es originalmente por la orientación. Si yo quiero que los chicos puedan usar esto para aprender a programar sus computadoras, quiero que lo hagan en su idioma. Es algo que originalmente me pareció una buena idea y aún así estamos escribiendo código para que también se pueda usar en otros idiomas. Pero originalmente el lenguaje, el idioma mejor dicho, de pilas es español. Ojalá podamos tenerlo en otros idiomas, pero queremos conservar al menos una versión español, una versión en otros idiomas. Lo que les decía hace un ratito, de dos años de desarrollo, o sea, es un proyecto en el que todavía seguimos trabajando y nos encanta. Y estas son tres de las tecnologías que estamos usando. Python es el logotipo del medio, es el lenguaje de programación dinámico que estamos usando. Box2D es la biblioteca que se encarga de hacer todo el manejo físico de los objetos que reboten, que tengan fricción, que tengan aceleración. Esa biblioteca es la que usa el juego Angry Birds, también. Seguro lo conocen. Y Qt es la biblioteca multimedia. Esa es la que permite que uno dibuje en una ventana, que pueda crear botones, que pueda reproducir sonidos. Usar estos tres elementos, estas tres bibliotecas, garantizan que el código uno lo puede llevar de una plataforma a otra sin mayores dolores de cabeza. ¿Quieren consultar algo sobre esto? ¿Cuál es el proyecto de desarrollo, de beta? Está en desarrollo, todavía hay cosas para pulir, pero se puede utilizar. Sí, tenemos la expectativa de que... Sí, siempre se necesita. La verdad que nosotros lo que hacemos es invitar a personas y participar en charlas porque nos gusta que el proyecto crezca y en general lo que ocurre es que cuando alguien se suma al equipo trae muchas ideas y eso es súper valioso. Incluso si alguien no tiene mucho tiempo para participar, un correo electrónico, un mensaje en un foro siempre ayuda porque nos sirve para ver hasta dónde podemos llegar y cuántas cosas se pueden hacer. Sí, es súper valioso. Ahí está mi Twitter, está la página del proyecto. Pude haber anotado otras direcciones web, o sea, había un montón de cosas para contarles, pero quise sintetizarlo porque por ahí lo más valioso puede llegar después, si nos ponemos a charlar, si me empiezan a contar ideas, si les cuento más o menos a dónde queremos llegar con el proyecto. ¿Quieren hacer alguna preguntita? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo no me lo digo. En la sala de la CSA, hay un proyecto que se llama, ¿es un proyecto que se llama? Sí. ¿No me ha pedido el proyecto que se llama? ¿Qué te va a parecer? En varios proyectos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y por qué crees que es una solución de Spotify que es la de la CSA? No me parece que sea mejor. En todo caso es distinta. Sí, es otro enfoque, pero no sé si es mejor. Realmente creo que son distintos y en todo caso hay chicos que por ahí se orientan más. No sé si es el caso de Smalltalk, pero hay chicos por ahí que les gusta más programar con algo como Scratch. que es programación visual, es decir, con bloquecitos y programan comportamiento. Y al menos mi enfoque es que me gusta más el código, me gusta más escribirlo y entender un poco el funcionamiento que tiene escribir el código de esa manera. De interactuar con botones y el lenguaje de programación me parece que es indistinto. Me parece que el salto que muchos chicos pueden dar es pasar de usar la computadora para jugar o para comunicarse a pasar a pasar a pasar a ver a la compu como algo en donde uno puede construir. Me parece que si un chico puede hacer eso con Smalltalk, vamos a estar todos contentos y se lo hace con Python también. Es lo más valioso. Hay uno que estamos haciendo, a ver. Se llama Shaolin Blind Fury, es un videojuego de acción. En el videojuego vos sos ese personaje de pelo azul, digamos. Y con una tecla podés empezar a romper cosas si querés. Y tenés enemigos, cada enemigo tiene su barra de energía. Y después, fíjate que, a diferencia de lo que yo mostré antes, tiene un... Opa, ¿dónde está? Vení. No sé por qué el teclado está andando bastante mal. Porque es una Mac, sí. No está pensado para... A ver. Estoy empezando de... Quería mostrar que el escenario tiene un desplazamiento. Cada una de las imágenes que ves acá atrás, el fondo, las nubes, todo eso se mueve en algo que se llama Scroll Paralys. Es como que se mueven en distintos planos. A ver cómo se va el personaje. No estoy teniendo suerte, no es mi día. En el caso del virus, cuando está acá, ¿cómo se puede decir que depende del tipo de juego que está explicado, ¿cómo va a funcionar el comunicante? ¿Ese es el funcionatorio? ¿Es el funcionatorio? ¿La inteligencia artificial? Ah, es el funcionario. Mirá, no es muy sofisticada la inteligencia. Hay distintos comportamientos y hay un temporizador. Y va pasando de uno a otro. ¿Cuál es el funcionario de la inteligencia artificial? ¿Cómo? Con bucles. Eso es un patrón de diseño que es state. Es decir, vos lo que tenés es una lista de comportamientos. Y tomás uno, lo aplicás durante dos segundos, tomás el que sigue y lo aplicás dos segundos, y es como una lista circular. Entonces, es como que cada estado tiene un ratito, dos segundos para controlar al personaje. ¿Sí? O sea que, en realidad, es una... Imagínalo como una lista circular que se va consumiendo. Claro, exactamente. No es muy sofisticado porque el personaje no toma comportamientos muy inteligentes. Simplemente sabe avanzar, golpear, moverse a un costado. Claro, lo curioso de los videojuegos es que a veces ese comportamiento tan simple, replicado en tres o cuatro personajes, hacen una maraña que es divertida. Digamos, a veces no se necesita el algoritmo más inteligente para producir algo divertido. ¿Sí? Ah, y es difícil. No, lo que a mí realmente me gustaría es que los chicos en la escuela primaria o secundaria tengan la posibilidad de conocer programación. O sea, sé que muchos colegios lo hacen, pero yo no tuve la suerte, digamos. Yo aprendí computación de una manera horrible con una Comodor 64. Y me gustaría que los chicos tengan la posibilidad de descubrirlo y que... Yo creo que si tienen la posibilidad de manejar la computadora, les va a interesar la programación o no, pero por lo menos que la conozcan. Eso es para mí, me gustaría contribuir un poquito en eso. Sí. 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 Ajá. Bien. Bien. Funciona ahí, sí. Dale, dale, buenísimo. Buenísimo, sí, podemos hacer algunos prototipos, algunas pruebas y yo creo que va a funcionar. Genial. Bueno, muchísimas gracias.